Bueno, Santos, pues buenas tardes otra vez. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Muy bien, hombre. Te agradezco muchísimo que hayas venido, hayas aceptado la invitación de la universidad. Hemos tenido un encuentro con los alumnos y un poco has hecho un repaso de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde va el crédito hipotecario. Los alumnos están preguntando y quizás al final ha quedado en el aire si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la vación en pago, el tema de los desahucios. ¿Qué opinión tienes tú de lo que se está hablando por tertulianos y por gente con poca formación o con poca profundidad del asunto de los desahucios? Yo creo que se están mezclando dos tipos de comentarios. Sin ninguna duda hay uno de una enorme preocupación colectiva, política y social y es efectivamente ese porcentaje de gente que por grandes dificultades económicas pierde su vivienda. No le podemos dar la espalda a esa realidad social. Por tanto, ahí tenemos un, colectivamente, desde el punto de vista institucional, ahí tenemos claramente un mundo donde tenemos que mejorar la asistencia a toda esta gente. Porque, salvando quizás casos excepcionales, es la parte más vulnerable de la sociedad, es la parte que efectivamente está sufriendo más con el paro. El problema está que a partir de esa situación de un marcado carácter social y que realmente a todos nos preocupa y nos ocupa la solución de este problema, el problema es que estamos desenfocando el tiro. Probablemente le estamos dando un contenido de solución financiera estructural a un problema que es realmente de corte social y coyuntural. Y desde ese punto de vista nos preocupan algún tipo de medidas, como la acción en pago obligatoria y retroactiva. Nos preocupa el que efectivamente se pueda vulgarizar cuál es la actuación del sistema financiero en relación con las deudas hipotecarias. Nos preocupa, sin ninguna duda, que se pueda utilizar desde el punto de vista político al sistema financiero como moneda de cambio para la solución de problemas de tipo familiar y de tipo económico. Y desde ese punto de vista, pues la verdad, preocupaos en alguna medida hasta que efectivamente las aguas vuelvan a su cauce, realmente volvamos a ser un país de crecimiento. Porque la solución de todo esto, más allá de que efectivamente tenemos que solucionar desde el punto de vista legislativo alguna deficiencia, porque los mercados crecen y porque los mercados se perfeccionan y los mercados evolucionan, pero la solución de todo esto está en la economía, está en el empleo, está en el ingreso. O sea, que no vamos a poder arreglar la situación de nuestros desahucios, salvo dándoles trabajo. Bien, como estamos en la universidad, a nosotros nos interesa mucho que nuestros alumnos, nuestros chicos y chicas que están aquí formándose tengan criterio. Pues recientemente se ha publicado una sentencia, sí creo que es una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que viene a decir cosas que no son nuevas por otra parte, pero se están instrumentalizando algunas de las cosas, diciendo que los contratos de hipoteca tienen cláusulas abusivas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la sentencia y en cualquier caso al momento en el que está la regulación de hipotecaría en España? Pues realmente ese ha sido un tema muy importante. Yo creo sinceramente que es una tormenta en un vaso de agua, porque yo creo que desde una mala lectura y probablemente desde una interpretación no buena de lo que significa la sentencia, probablemente estamos dando una imagen del marcado hipotecario que no se corresponde ni con su situación, ni desde luego ni con su legalidad, ni siquiera con su legitimidad. En Europa, efectivamente, en el Tribunal de Estrasburgo, lo que se nos ha dicho, que en el campo de la ejecución hipotecaria es necesario que atendamos dentro del proceso de ejecución hipotecaria si se diera algún caso de abusividad en relación con alguna posible causa. No es poco lo que ha dicho Estrasburgo, pero no ha dicho más que eso. No ha enjuiciado los contratos, no ha enjuiciado la situación española, no ha dicho que sea abusivo nada ni nadie, no ha valorado nada más que la adecuación desde el punto de vista de la Ley 93 de Europa en relación con el proceso de ejecución hipotecaria. Bueno, pues a partir de ahí nosotros tenemos, por supuesto, como sector financiero, que agradecer la sentencia en la medida que nos permita mejorar, pero con la tranquilidad de que los procesos de formalización de hipotecas en España están consagrados por notarios, están consagrados por registradores, están consagrados por una legislación que desde el punto de vista de la transparencia y de la legitimidad está a la altura de los mejores países europeos, por tanto, desde la sentencia lo único que debemos de decir es que la agradecemos, porque mejora colectivamente, pero eso sí, las cosas en sus justos términos, ¿verdad? No hay que transversar, no hay que darle una intencionalidad que no tiene y desde luego la sentencia dice lo que dice y no lo que de alguna manera queremos entender que dice. Vámonos un poco al origen del problema. La ley del mercado hipotecario es de 1870 y tantos. La moderna ley hipotecaria del 25 de marzo del 81 cambió un poco el perfil de las formas de conceder hipotecas, se cambió los tipos fijos a tipos variables, se introdujeron referenciales. Yo me acuerdo, Santos y los dos ya peinamos canas, que en aquel momento se establecieron como tres, cuatro índices diferentes, el MIBOR, el de la asociación, el del conjunto de entidades, aquel que era el IRPH, que era el conjunto de los préstamos hipotecarios. Con el paso del tiempo, porque nos introdujimos en la Comunidad Europea, el MIBOR pasó a ser el URIBOR y todos los bancos empezaron, prácticamente todos los bancos, 99% de los contratos era tipo variable y se abandonaron índices referenciados al fondeo de las hipotecas. Tú que vienes del sector que hasta hace cuatro días eras responsable en el subdirector general del Banco de Santander, ¿no te parece que el sector está vendiendo mal el asunto, está contando mal lo que está haciendo, siendo que los últimos datos que tú mismo has traído, la banca está refinanciando muchísimas condiciones? ¿No te parece que falta un poco de pedagogía, falta un poco de contar bien las cosas por parte de la obra? Sin duda, el tema de los índices es muy complejo, es muy complejo entendiendo que en la parte más importante de la construcción, de la contratación de hipotecas en España, la cantidad de préstamo que tenemos a tipo de interés variable es excesiva, por tanto, más allá, y ahora hablaremos de ello, de unos u otros índices que pueden tener una referencia con respecto a los precios generales, mejor o peor, pero en general, tanta variabilidad en el tipo de interés es un factor realmente de una limitación estructural que tiene el mercado, los mercados ahora nos están facilitando las cosas porque están bajos, pero todo lo que bajó subió y efectivamente habrá que entender que en el larguísimo plazo los tipos de interés variable que te adecúan los precios al mercado te pueden dar sorpresas por la propia inestabilidad que tiene el mercado financiero a largo plazo. Dentro de esta situación, que sin ninguna duda estamos acumulando un problema estructural, pues porque necesitaríamos tener más tipos fijos, ocurre un factor adicional, que todo el periodo de gran crecimiento del mercado hipotecario en España se ha correspondido con una bajada del indicador que le hizo famoso su propia cotización, que fue el Mibor en inicio y luego efectivamente la transición al Euribor cuando entramos en la Unión Europea. Por tanto, algo que es tan complejo, que es vender un índice nuevo, entenderlo, venderlo con transparencia, que el consumidor lo entienda, nos acomodamos, quizás de una manera un poquito imprudente, porque efectivamente el Euribor no hacía falta venderlo, se compraba. Los clientes venían a nuestras oficinas, no, yo quiero una hipoteca de esas de Euribor, se decía casi popularmente, porque además en todas las partes, desde el propio gobierno, desde todos los asesores, desde las organizaciones de consumidores, en fin, desde los telediarios, la noticia era que el Euribor bajaba y seguimos en esa historia, que el Euribor baja y que como consecuencia de la bajada del Euribor, el ahorro en términos de cuota mensual de los acreditados hipotecarios era de tal la baja. Bueno, yo creo que tenemos un pequeño monstruo entre manos, ¿no? Es verdad que en estos últimos tiempos, y desde luego de una manera artificiosa, porque la cotización del dinero está intervenido por el Banco Central, tenemos unos precios del dinero que efectivamente son políticos, es verdad que nos han favorecido, le han favorecido a los clientes hipotecarios, los tipos de interés están bajísimos, está el Euribor históricamente bajo, pero sí que es verdad que esta reflexión la tenemos que llevar al ánimo de las autoridades, al Banco de España, tenemos que plantearnos el papel de los variables, qué otros índices deberíamos incorporar al mercado, yo creo que entre todos deberíamos disolver un poco el riesgo de tipo de interés que sin ninguna duda tienen nuestras carteras hipotecarias. ¿No te parece, Santos, que cuando pase la crisis, no sé cuándo, pero cuando superemos este mal trago que tenemos todos en Europa y en España en concreto, el tema de los diferenciales hipotecarios va a ser algo difícil, que va a suponer una vuelta a la refinanciación y rego, no me sale la palabra, refinanciación, reestructuración, refinanciación, etcétera. Es decir, no sería más conveniente que la banca en este momento reestudiara y sacara y adoptara uno de los índices que está ligado a las cédulas hipotecarias, a la deuda pública, al mercado secundario. Ahora, en estos días, se ha dicho que se va a organizar un nuevo mercado para que las personas, los particulares, podamos comprar deuda al mercado secundario. Pues mire usted, ya sabemos todos lo que es la prima de riesgos, todo el mundo habla de la prima, pues ¿por qué no la banca de verdad da el paso hacia adelante y reorganiza un poquito su nueva oferta para que la gente entienda mejor que no hay gato encerrado? Me parece que este es el camino. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que el esfuerzo, como decíamos, el esfuerzo de los tipos de interés hay que hacerle. Yo creo que es muy delicado, incluso diría que peligroso desde el punto de vista financiero, que la práctica totalidad del mercado variable desde hace seis u ocho años se esté haciendo a un solo índice, sea cual sea el valor del índice de manera cultural. ¿Cuál es el problema de esta cuestión? Lo primero que los índices te tienen que durar toda una vida, ¿no? Porque por la naturaleza del propio endeudamiento, esto de durar 20, 25, 30, 35, 40 años, en fin, es un crédito que traspasa el horizonte del tiempo previsible. Pero es verdad que, como nos hemos acostumbrado a un índice que ha transformado en ventaja lo que implícitamente es riesgo de mercado, el dar el cambio a otro índice que sea más estable que les tenemos en la legislación, que son tan oficiales como el Euribor. Lo que ocurre es que ahora tenemos una dificultad comercial. Hoy no entendería, en la situación que tenemos el mercado hipotecario, hoy casi nadie entendería, ni las autoridades, ni los clientes, no entendería casi nadie que intentáramos cambiar la estructura, la morfología de la variación de los tipos de interés en el mercado español si, por alguna razón, y eso es evidente desde la situación en la que estamos, supusiera el más mínimo incremento en el precio. Yo creo que la situación de sensibilidad social con respecto al crédito hipotecario nos impide tener la tranquilidad de ánimo suficiente como para plantearnos la variación de los tipos de interés cuando, desde la situación en la que estamos ahora, inevitablemente, los tipos tienen que ser más altos. Es necesario, pero digamos que no toca en términos populares. Tenemos que aprovechar el momento donde, a través de formación, a través de un cambio en la estructura del mercado, a través de una evolución diferente de los tipos de interés que, como decía antes, están bajos de una manera fuera del mercado. La prima de riesgo de nuestro propio país nos dice que es incomprensible, un país como el nuestro, con grandes dificultades para financiar nuestra deuda pública, que podamos soportar los créditos particulares a unas tasas seis veces más bajos que el Estado. Por tanto, digamos que tenemos que aprovechar, en términos de mercado, frente a nuestra clientela, tipos bajos, que nos están ayudando a transitar por la crisis, nos están facilitando la refinanciación de los préstamos, están mejorando mucho la renta disponible de los ciudadanos y la caída de las cuotas mensuales está siendo, afortunadamente, muy amplia y le está permitiendo a las personas con crédito hipotecario que atiendan las cuotas en porcentajes absolutamente increíbles, dada la dureza de la crisis. Y, sin ninguna duda, tenemos clarísimamente una asignatura pendiente, que es el modelo de iniciación de tipos en el mercado hipotecario. Cambiemos de terción. Estamos en una universidad. Nosotros queremos enseñar, formar a nuestros alumnos en la necesidad de la iniciativa privada, de la no subvención, de la no intervención del Estado. Yo entiendo eso y lo entendemos la mayoría de las personas. Nosotros tuvimos una banca pública hasta el año 96. Los dos trabajamos en la banca pública. Y ahora casi tenemos otra banca pública. En ese sentido, en los periódicos y en las tertulias se habla de que la culpa, de que haya morosidad, que por otra parte la morosidad es del 3 y pico por ciento de familias y demás, pero bueno, primera vivienda, pero se está instrumentalizando esto de la morosidad, que la culpa la tienen los tasadores. Hablemos un poquito de las tasaciones, de la necesidad que hay por ahí, que está corriendo, de que el Estado, que el Banco de España diga y que por tanto las entidades financieras, que parece ser que deben de ser subsidiarias del gobierno o del Estado, tienen que hacer lo que digan las tasadoras. ¿Qué disparate es este? ¿Cuál es tu opinión de este asunto? Pues la verdad es que esta es una cuestión bastante desgraciada, ¿verdad? Porque tiene una importancia enorme. Yo creo que efectivamente se ha vulgarizado un poco cuál es el papel que tienen las sociedades de tasación, cuál es el cometido y la responsabilidad de los tasadores, y por tanto yo lo contemplo con una enorme preocupación, fundamentalmente por dos cuestiones. Pues porque todo el sistema de garantías que tienen nuestras cédulas hipotecarias, que es nuestro vehículo fundamental, junto con la titulización, nuestro vehículo fundamental de refinanciación, está soportado en el subyacente inmobiliario. La garantía inmobiliaria es lo que le da tranquilidad, en una parte muy importante, a los inversores en nuestros títulos hipotecarios, que es nuestro mecanismo de conseguir liquidez para seguir prestando. Bien, pues en la medida en que de una manera absolutamente vulgarizada, digo vulgarizada desde el punto de vista coloquial, que si las tasadoras son, que si los tasadores son, de que si esto no se ha hecho, de que si ha habido connivencia, de que si se ha funcionado de esta manera, otra, que los tasadores no han sido capaces de tasar las cosas y resulta que se dijo una cosa y ahora es otra, le estamos haciendo por un lado un flaco favor al mercado, porque realmente un sistema de tasación que es muy potente desde el punto de vista técnico, y desde luego a todos nos cabe la tranquilidad de que el Banco de España es el encargado de pilotar sobre su transparencia y su mejor manera de hacer, pues realmente estamos entre todos vilipendiándole, yo creo que le estamos mandando un mensaje muy negativo a esas gentes que tienen que confiar en nuestro modelo de formación de crédito hipotecario. Eso por una parte, pero por otra, la verdad es que se está tergiversando cuál es la función del tasador. Habrá que empezar a decir que en España, por ley, los tasadores es gente experimentada, tienen que ser arquitectos, tienen que ser ingenieros de camino, ingenieros de mina, o sea, que ya no se tasa con aquel, según mi saber, leal y entender, con el que se funcionaba hace 40 años, sino que es personas con un nivel de capacitación extraordinaria, pero no son adivinos. Yo creo que el principal inconveniente que tiene hoy la tasación es que al tasador, en la medida en que tiene que valorar en un momento determinado cuál es la garantía que en ese momento presenta el inmueble en relación a un crédito, lo que le estamos imputando es que después de 10, 15, 9, 8, 25 años, el tasador no ha adivinado la más importante crisis inmobiliaria que ha habido en este país, desde que tenemos conocimiento de que existen los inmuebles. Entonces, claro, yo creo que es muy necesario que el tasador esté perfectamente formado, que los sistemas de tasación estén perfectamente arreglados y técnicamente sean correctos, y otra cosa es que le estamos asignando al tasador la función de un asistente en la inversión que hace un ciudadano en su casa. Le estamos creando la obligación de que anticipe el futuro. En definitiva, le estamos incriminando que no haya sabido de acertar con 20 años de diferencia lo que tenían que valer los pisos. Yo creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo, digo entre todos, digo las autoridades también, tenemos que hacer el esfuerzo de redimensionar cuál es la figura del tasador, cuál es el papel de la valoración en el mundo del crédito hipotecario y asignar las responsabilidades en razón de las funciones que tiene cada uno. Una última pregunta, Santos. Recientemente el gobierno, la semana pasada, ha aprobado o va a aprobar o va a llevar al Consejo de Ministros una nueva regulación para favorecer la rehabilitación de edificios, de viviendas, de comunidades, de propietarios, algo que es desde los años 80, hemos hecho un montón de ellas y los bancos financiábamos y nos gustaba financiar. En este contexto en el que estamos, ¿qué banco se va a meter a financiar? No tanto a una persona que quiera rehabilitar, cambiar el cuarto de baño, no sé qué, sino quién se va a meter con edificios que no tienen propiedad horizontal, porque, vamos a ver, muchos edificios no tienen división horizontal, muchos edificios están en unas calamidades grandes. ¿Qué banco se va a meter a financiar, siendo que el gobierno lo único que ha puesto encima de la mesa han sido subvenciones directas para la rehabilitación? ¿Qué opinas tú de esto, Santos? Yo tengo que conocer con mayor profundidad cuál es el alcance del nuevo plan de la vivienda, ¿verdad? Pero es cierto, es cierto una cosa. Muchas veces, cuando desde la asistencia, en los múltiples planes de vivienda, que tú y yo, Ignacio, hemos conocido muchos a lo largo de ya nuestra dilatada vida, ¿verdad? Yo creo que ha habido una cuestión siempre muy importante en relación con la actividad pública con respecto a la vivienda. Y es que no hemos tenido con la suficiente consideración cuál es el papel financiero que está detrás del mundo de la vivienda. Tienes toda la razón. Y, efectivamente, yo hay una enorme preocupación que, efectivamente, te puede dar un plan de vivienda que, más allá de la pequeña reforma, que probablemente tiene algún circuito financiero por el que se pueda autorizar 3, 4, 5, 6.000, 8.000 euros para adecentar un poco la casa, cambiar algunas puertas o adecentar la cocina o el cuarto de baño. Ahora, de todos es conocido que la dificultad de la rehabilitación, no digo ya de un barrio, digo de un edificio donde hay propietarios mayores, donde se produce un desclasamiento de la gente, personas mayores, que, mientras que rehabilitas el piso, tiene un problema de reubicación física. ¿Qué haces con ellos? Mientras tanto, las personas de abajo, que son los locales comerciales en planta calle, tienen negocios, en fin. Yo creo que la rehabilitación integral de un edificio no solamente tiene un problema de gestión dificilísima desde el punto de vista financiero, tiene una dificilísima gestión desde el punto de vista social. Bueno, Santos, muchísimas gracias por prestarte a estas conversaciones hipotecarias en la intimidad. En nombre de todos los alumnos de la Universidad Francisco Editoria y de los profesores, y en especial de los miembros del Grupo Ginta, te damos las gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!